Bueno, sí, en realidad hacemos una reunión con los centros jubilados de la zona, siempre nosotros los denominamos el ramal 2, con epicentro acá en Libertador, por una cuestión muy importante, tanto para PAMI como para los centros jubilados, que es tratar de mantener normalizados esos centros con Fiscalía de Estado, fundamentalmente para que puedan tener en forma fluida el cobro de los subsidios que reciben cada uno de los centros. Basamos fundamentalmente el trabajo en la capacitación, para que pueda cada centro llevar en forma correcta los libros, para que en el momento que tengan que llegar a hacer el balance de la memoria, tengan todo más prolijo, conociendo que son centros que trabajan solidariamente, que son llevados generalmente por personas adultos mayores, que les cuesta hacer su trabajo, por lo tanto esto los beneficia en ese aspecto, llegar a fin de año o en el momento que tienen que hacer el balance y la memoria, facilitarles también un contador que pueda firmar ese balance y ser presentado en el Consejo de Ciencias Económicas. Tenemos ya apalabrado un convenio, en este caso con el municipio de Libertador, en donde va a facilitar el contador, así el costo que va a tener el pago del profesional, se va a reducir enormemente, teniendo en cuenta que los centros tienen ingresos escasos. Así que en ese aspecto hemos avanzado, lo cual es importante para ellos. Por otro lado, ya hemos hecho una presentación en el Consejo de Ciencias Económicas, para que cada centro de jubilados tenga que certificar la firma, o hacer el trámite correspondiente en el Consejo, tengan una tarifa social, como tienen por ejemplo los centros vecinales, pagando una suma inferior. Así que eso también se avanzó, lo cual también es beneficioso. Y bueno, por otro lado, haciendo contactos con el banco, la única forma que cobran los subsidios los centros jubilados es a través del Banco Nación, ya sea con cheque o si tienen en cuenta, depósito en las cuentas, es facilitarle y hacerle que sea un trámite mucho más fluido para los centros, en el hecho de no ir y esperar muchas horas a veces, poder cobrar un cheque. Así que fundamentalmente hacer que las cosas les sean mucho más fácil, sabiendo de lo que les cuesta realmente hacer ese tipo de trabajo a los centros. Y por supuesto, siempre compartir otras experiencias, capacitar con otras cuestiones.